Si volviera a tener 25 años, estudiaría idiomas. Me atrevería a cumplir mis sueños. Le diría que sí quiero. Si volviera a tener 25 años, dejaría el despacho y pondría en marcha un proyecto para ayudar a los demás. Lo volvería a intentar. Desafortunadamente no vas a volver a tener 25 años. Ellas y ellos tampoco. Por eso, ahora es su momento. Es ahora cuando tenemos que apoyarles y darles la oportunidad de cumplir sus sueños. Hay quien piensa que son una generación perdida. Pero en Cruz Roja trabajamos para que puedan demostrar que son la generación que nos va a llevar muy lejos. Si tú también crees en ellas y ellos, colabora con Cruz Roja para que tengan una oportunidad de empleo. Porque de ti también depende que no sean una generación perdida. Llama al 902-222292 e infórmate. Llama al 902-2222. Llama al 1002-2222. Llama al 1002-2222. Gracias.